Así fue, como el sol nos sorprendió sin avisar Pero una casa como una casa, Darwin Bueno, diablo, una casa como todas las casas, pues con un techo, paredes Yo no la conozco porque todavía no me la han entregado, pero una casa Déjame ver eso, negra, tienes que tener mucho cuidado con esto, esto puede ser un documento forajido, tú no sabes Mira, vale, eso es más que legal, chico, ¿qué pasa? Si tienes sellos y firmas en todos los papeles Ay, sí, pero tú sí eres vivo, está en nombre tuyo, ¿por qué no está en nombre de la negra? ¿Por qué no está en nombre de la negra? Bueno, vale, porque era la única manera que me saliera rápido, vale, ya Yo igual se lo voy a traspasar a la negra cuando pueda, oye, negra, eso es suyo, eso es suyo Y últimamente yo no tengo por qué estar dando explicaciones a ti, vale, así que te puedes ir, te puedes ir Eso puede ser un documento flagrante, oíste, eso puede ser una trampa, una trampocería, una cosa falsa, una cosa anónima Hay que tener mucho cuidado con eso Mira, vale, termina de aceptar, lagarto, que yo pude hacer, yo que soy un nadie Pude hacer lo que tú no pudiste hacer con todo tu poder, oíste, acéptalo y ya Déjame ver, déjame ver, mi negra, me vea neera, tranquilo Déjame ver el número, el documento jeleé, déjame ver, déjame ver, déjame verlo, déjame verlo Hála, déjame ver, ali 44, 800, ajá, ok, a averiguar si eso es verdad Mire mi negra, aquí está, aquí está, estos son los conductores en su casa Oí, yo ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué pasó? ¿Dónde va? ¡Rapidito! Yo espero el listo aquí, lo espero aquí. No, mi amor, tú te imaginas todo lo que tenemos por delante. Los discos, los viajes de Miami Porque algún viaje, algún premio nos tienen que invitar, ¿o no? Ay, mi amor, se me acaba de ocurrir algo, mira Yo te hago los videoclips Los produzco, los dirijo, los hago todos, mi amor ¿Sí? Ay, mi vida, tú sabes que yo siempre he querido ser actriz Ya va, ya va, ya va, Junior Esto no será otra de tus mentiras, ¿verdad? Mentira, Valentina ¿Y de cuándo acá tú me has visto a mí decir una mentira? Ay, mi amor, te hago la lista Junior, yo te oí cantar Puchicante bello ¿Comparado con quién, mi amor? Porque déjame decirte que eso yo soy un poquito Y tu voz no llega ni a medianamente pésima Mira, Valentina Mi puchicante hermoso, querida, y no desafina No desafina porque es atonal De manera que tú eres bruta Porque yo soy cantante, ¿qué es eso atonal? Mi amor, que para desafinar Por lo menos tienes que pegar una nota Y tú ni eso No, 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 ya va ¿Tú sabes cómo se llama eso, Valentina? Respirar por la herida, mi amor Porque tú, chica, lo que estás es resentida Porque a pesar de todos tus papelitos raros, querida Y esos que tú usas que son así Partituras, querrás decir Bueno, eso Todos tus papelitos raros Y todas tus clases de canto de do, re, mi, fa, sol, la, si, do Tú nunca vas a dejar de ser una pinche promotora Así que alégrate por el éxito de los demás, querida Eso es lo que tienes que hacer Envidiosa Es más Para que veas qué pana soy, mi vida De repente la meto en el coro del disco y todo Para ver si pagas la renta de aquí Ay, no, 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 Puchi Por supuesto, esto hay que celebrarlo Este éxito hay que celebrarlo Mira, nada de llenar vasito de agua En ningún baño, ningún grifo, ningún nada Hoy botamos la casa por la ventana Me he visto y nos vamos Ya va, Maru Espérate un momento, chama Espérate un momento Es que, bueno, es que yo le tengo que avisar a mi familia Ay, y no se supone que es un secreto Y que nadie lo puede saber Entonces Tienes un notición, ¿no? Cuéntame, ¿qué es eso tan bueno que te pasó? ¿Lo he visto? Nada, pana, que me contrataron en la disquera Chama, voy a grabar un disco Ah, ¿un disco? Sí ¿Tú? Sí, señor Pana, ¿tú qué crees? Que esas canciones que yo vengo para que ahí te canto, ¿qué son? Eso sale de aquí y de aquí, pana ¿De verdad vas a grabar un disco, chamo? ¡Oh, qué nota! Sí Dame un segundito, ¿sí? Aló Mi amor, por fin me llama Cuéntame ¿Ya firmaste? Sí, mi vida, ya firmé Todo un éxito Bueno, de hecho Estoy ahorita aquí celebrando con mi familia Es más, ¿sabes qué? Bueno, me quedan aquí atrapadísimos No creo que me vayan a soltar por un buen rato ¿Te importa si celebramos mañana? Bueno, pero si quieres yo me acerco hasta tu casa No No, no, no Es que Es que ¿sabes qué pasa? Bueno, estoy ahorita dedicado a ellos por completo Tú sabes Quieren celebrar conmigo y eso Además, yo prefiero que mañana Entonces yo te busco en la mañana tempranito Y me dedico a ti por completo todo el día ¿Qué te parece? Bueno, será Si tú prefieres, ¿no? Ya, espérate un momento Papá, allá voy Mira, mi vida, te dejo porque me está llamando mi papá, ¿oíste? Pero mañana me dedico a ti por completo, ¿ok? Un besito Te quiero mucho Chao ¿Y esa cara, Ana? ¿Qué pasó? No Nada La única cara que yo tengo hoy Es de alegría Porque mi lobito Va a grabar un disco ¿Qué está pasando, Tellita? Te voy a buscar las copitas porque esto hay que brindarlo Magali Ahorita no Ahorita no porque estoy muy apuradita Tengo que revisar unos envíos Una pregunta La señora Julia no ha llamado, no ha venido La señora Julia está de reposo Y eso lo sabe todo el mundo en esta empresa Pero como tú andas ocupada en sabe Dios qué cosas Ni te preocupas por lo que pasa aquí Además, hay algo que me tienes que aclarar, Magali ¿Por qué me mentiste? ¿Yo te mentí? Sí, tú me mentiste Junior es tu hijo y lo negaste delante de mí E incluso te inventaste el cuento De que su apellido es Mercado igual que el de mi marido ¿Tú sabes cómo se llama eso? Nepotismo Según tú Pero eso no es nepotismo Y yo te voy a dar dos razones Primero porque yo no traje a Junior aquí Y para tu información No es mi hijo sino mi jastro Y la segunda razón Es que yo no lo elegí Lo escogió el propio doctor Venturini Es decir que ni yo lo elegí Ni influí para que lo eligieran a él Habrá que ver a quién le creen Cuando yo cuente todo lo que está pasando aquí Ah, perfecto Entonces vamos a hablar con el jefe ahora mismo Vamos Y yo le voy a contar que tú le dijiste a Junior Que a él lo eligieron gracias a ti Yo creo que el jefe no se va a molestar Cuando sepa que sus empleados utilizan Ay, ¿cómo decirlo? Sus cargos para Acostarse con alguien O tú me vas a decir que no le estás haciendo cambio de luces a Junior ¿Tú crees que yo me chupo el dedo? Eso es mentira El problema es que los tabiques de esta oficina son muy delgados Ahora, con permiso, tengo que revisar si llegaron los envíos de Panamá Gonzalo, chico Aparece, por Dios, aparece La verdad es que nunca te había añorado tanto Su marido se dignó a aparecer ¡Gonzalo! Julia, mi amor Gonzalo, chico Yo tenía tanto miedo, pensé que me ibas a dejar aquí con estos hombres ¿Pero cómo vas a pensar eso, Julia? Por favor, lo que pasa es que estabas reuniendo el dinero para el rescate ¿Cuánto te pidieron? No te lo puedo decir por aquí, ¿eh? Es demasiado dinero y lo piden en dólares He estado moviendo dinero en el exterior y en no sé cuántos papeleos Que no puedo decirte nada ahorita Pero, ¿sabes algo, mi amor? Creo que en 24 horas ya vamos a estar juntos Dime algo, mi amor ¿Cómo te están tratando por ahí? Bien Bien, dentro de lo posible Se acabó la visita Deme el teléfono que tengo que hablar con su esposo Gonzalo Tengo que entregar el teléfono al señor Pero, por favor, apúrate Sácame de aquí, por favor, rápido Sí, está bien Tranquila, por favor, tranquilízate, Julia Vas a ver que todo va a estar bien Y vamos a estar juntos, sea lo que sea Porque tú sabes una cosa, mi amor Yo te amo demasiado Yo... Yo también Aló Ey Ahora sal de la habitación Para explicarte bien lo que vamos a hacer Buenas, ¿cómo me le va? Eh, pa' quiñones, chico Pero sacá la mano por lo menos pa' cruzar ¿Qué te pasa? Graciosita tú, ¿no? Graciosita tú Pero bueno, ¿y esa cara? ¿Qué te sucede? Sucio, vale Me está jugando sucio El árbol me está jugando sucio, vale Pero tú no se queda así, ¿no? Pero, pero ¿qué fue? ¿Y quién es el leal de este mundo, vale? ¿Ah? ¿Qué fue, vale? ¿Qué fue? Bueno, ¿y este qué le pasará? Bueno, bueno Negra Negra, por favor, déjate querer, ¿sí? Mira La soledad no hace a la gente Más fuerte ni más valiente ¿Por qué te hiciste eso, Darwín? ¿Tú voy a querer que te lo explique, diabla? Yo no veo eso, no es por tus ojos Y de que tú perdiste la casita Mira, yo no hago otra cosa Sino pensar y darle vueltas a la cabeza ¿Sabes cómo te ayudo? Yo no duermo Y por eso yo no te podía decir Cuando yo salía temprano O llegaba tarde No te podía decir nada, ¿entiendes? Pero Me hubieras dicho que tú andabas en eso Bueno, pero ¿para qué? Si tú no me tienes confianza, Negra Tú hubieses pensado lo mismo que pensaste Cuando descubriste que yo estaba Levantando fondos para ti Pues porque era para ti Ahora, lo que yo sí quiero que tú entiendas, Negra Es que pase lo que pase Yo estaba haciendo todo esto por ti y para ti Conseguíte una casita Para ti y para tu hija Es más, fíjate Yo tengo la dirección Si tú quieres, la vamos a ver Claro, lo que queda de ella Porque eso no está listo todavía Pero 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 bueno, ahí está la casa, ¿vale? Ahí está Perfecto todo, ¿entiendes? Por favor, Negra Déjate querer, ¿sí? Por lo menos Por una vez en tu vida Trágate ese orgullo Y deja que alguien te ayude Por favor Agüenza 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 Negra Agüenza